Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos desarrollando los temas de la unidad 12, cantidad por unidad. Lección 1, conozcamos la media. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre, calculemos la media. El objetivo que pretendemos alcanzar es calcular la media aunque no se pueda nivelar. Los materiales que necesitaremos son libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 179 de la guía del docente y página 133 del libro del estudiante. Vamos a iniciar nuestra clase con este problema. En el jardín hay dos árboles de toronja. Hoy se cosecharon 8 y 10 toronjas de cada árbol respectivamente y luego se pesaron. ¿De cuál árbol se cosecharon las toronjas más pesadas? Entonces vamos a observar que del árbol A se obtuvieron 8 toronjas que pesaron la siguiente cantidad de gramos. Del árbol B se cosecharon naranjas con el siguiente peso. Entonces, ¿cómo podemos averiguar de cuál árbol se cosecharon las toronjas más pesadas? Si tenemos el peso de cada una de las toronjas que se cosecharon del árbol A y del árbol B. Lo que vamos a realizar es encontrar la media del peso de las toronjas en el árbol A. Para encontrar la media recuerden que debemos realizar una suma de todos los datos que tenemos, es decir, de los pesos de cada una de las toronjas y lo expresamos de la siguiente forma. La suma de todos esos pesos luego la tenemos que dividir entre la cantidad de datos. Y la cantidad de datos en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tal como lo menciona el problema, que se cosecharon 8 toronjas del árbol A. Entonces, vamos a dividirlo entre 8. Si nosotros observamos, cada uno de estos pesos tiene una cifra con 500. 530, 500, 525 y así sucesivamente. Entonces, nosotros para desarrollar esta suma de una forma más rápida, lo que podemos hacer es multiplicar 500 por 8. Si multiplicamos 500 por 8, el resultado de eso es 4,000. Ahora solo tenemos que realizar la suma de 30 más 25, que es igual a 55. Ahora, 55 más 10, que es 65, más 45, que es igual a 110. Luego, vamos a sumar 110 más 40 y por último más 10. Entonces, nos da 160. 4,000 que habíamos obtenido al inicio, luego más 160, es igual a 4,160. Y eso lo vamos a dividir entre 8. Ahora, realicemos la división también, haciendo un cálculo mental. Acá nosotros podemos separar el 4,160 en 4,000 y en 160. Si dividimos 4,000 entre 8, el resultado es igual a 500. Y luego, 160 entre 8, es igual a 20. Por lo tanto, la respuesta de 4,160 entre 8, es 520. Esa es la media del peso de las toronjas en el árbol A. Ahora, vamos a realizar el procedimiento para encontrar la media del peso de las toronjas en el árbol B. Aplicamos la misma forma de la parte anterior para encontrar la media, que es sumar cada uno de los pesos de las toronjas y dividirlos entre la cantidad de datos. Recordemos que en el árbol B nos decía que se cosecharon 10 toronjas. Entonces, toda esta suma, cuando nosotros la realicemos, vamos a dividir entre 10 después de haber hecho la suma. Entonces, observamos que cada uno de estos pesos de la toronja tienen cifra 500. Entonces, podemos realizar el cálculo mental. Si nosotros multiplicamos 500 por 10, el resultado de eso es 5,000. Ahora, vamos a sumar 35 más 20, que es igual a 55. 55 más 30 es 85. Más 25 es igual a 110. Más 30 es igual a 140. Más 45 es 185. Le tenemos que sumar 40, que nos da 225. Luego, le sumamos 20, y nos da 245. Y ahora le sumamos 55. El resultado es 300. 5,000 que nos había dado al inicio más 300 es igual a 5,300. Y este 5,300 lo vamos a dividir entre 10. Cuando nosotros tenemos ceros en ambas cifras que estamos dividiendo, podemos eliminar este cero con este cero. Por lo tanto, el resultado será 530. 530 quiere decir que la media del peso de las toronjas en el árbol A y también en el árbol B, nosotros hicimos uso de paréntesis para establecer que primero debemos realizar la suma. Para indicar entonces que primero se realiza la suma, nosotros colocamos dentro de paréntesis toda esa suma. Determinamos entonces que si la media del peso de las toronjas en el árbol A nos dio igual a 520 y la media del peso de las toronjas en el árbol B nos dio 530, entonces podemos decir que en el árbol B se cosechan las toronjas más pesadas. Y de esta forma damos respuesta a la pregunta del problema. Es importante entonces la conclusión de esta clase. Se calcula la media de las cantidades que no se pueden nivelar tal como nosotros acabamos de hacerlo. Vamos a resolver ahora este problema. Hay dos gallinas. La semana pasada pusieron 7 y 6 huevos respectivamente. ¿Cuál puso los huevos más pesados? La gallina A puso 7 huevos con los siguientes pesos. 56 gramos, 54 gramos, 57 gramos, 54 gramos, 56 gramos, 54 gramos y 54 gramos. Y la gallina B puso 6 huevos de 58, 55, 56, 60, 55 y 58 gramos. Entonces para saber cuál puso los huevos más pesados, nosotros debemos realizar el planteamiento operacional para encontrar la media. En el caso de la gallina A vamos a sumar los pesos de cada uno de los huevos. Recordemos colocar esa suma dentro de paréntesis y lo vamos a dividir entre la cantidad de los datos, que son 7, ¿verdad? Porque fueron 7 huevos. Entonces dividimos entre 7. Si nosotros realizamos la suma de 56 más 54 más 57 más 54 más 56 más 54 más 54, el resultado es 385. El 385 debemos dividirlo entre 7. Al realizar la división 385 entre 7, el resultado que obtenemos es el siguiente, 55. Quiere decir que la media del peso de los huevos que puso la gallina A es de 55 gramos. Ahora vamos a realizar el mismo planteamiento operacional, pero con los pesos de los huevos que puso la gallina B. Vamos a sumar entonces 58 más 55 más 56 más 60 más 55 más 58. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Recuerden que la gallina B puso 6 huevos. Entonces vamos a dividir entre 6. Al realizar la suma de 58 más 55 más 56 más 60 más 55 más 58, el resultado es 342. Y 342 debemos dividirlo entre 6. Al hacer la división 342 entre 6, el resultado es 57. Por lo tanto, la media del peso de los huevos que puso la gallina B es de 57. Entonces, comparen la media en cada uno de los casos y vamos a dar respuesta a esta pregunta del problema. ¿Cuál puso los huevos más pesados? Y vamos a contestar que los huevos más pesados los puso la gallina B, ya que la media fue de 57. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.